Gracias por la entrevista de Mis Veras Unidas, espero informarle a la colección de Quetzaltenango que del 1 de abril a día de hoy, 19 de abril, tenemos 36 inhumaciones por diferentes causas dentro de ellas tenemos dos de COVID-19, de los cuales fue ingresado uno del hospital del Ix y uno del hospital temporal COVID-19 como XX y durante la semana santa que se tuvo de la fecha del 10 al 17 hemos registrado 10 inhumaciones por diferentes causas y dentro de ellas fue uno el domingo de Ramos en la madrugada que fue ingresado, como vuelvo a repetir, del hospital temporal COVID-19 como XX efectivamente vamos con un buen índice a la baja por COVID-19 esperamos que continúe así, con eso ya nosotros nos estamos preparando para una posible reapertura de este campo santo para brindarle un mejor servicio a la población en pláticas aún con las diferentes autoridades para la reapertura pues las políticas prácticamente van a un horario de apertura y un horario de cierre van a cambiar definitivamente los horarios de cierre pues el aforo va a depender todo del temáforo que se está manejando a nivel de COVID-19 esperamos que la población podamos comprender ya que Quetzaltenango se ha caracterizado por tradiciones y costumbres y una de sus tradiciones y costumbres es venir a visitar a sus seres queridos que han fallecido en este campo santo, esperamos de que presentarle un mejor cementerio al municipio, con un buen jornato y que podamos mantenerlo de la mejor manera muy prematuro para el 10 de mayo ya que ya no sabemos el repunte que pueda tener en esta semana santa que acaba de pasar, de los contagios que pudo haber ocasionado dependemos todavía del resultado de esta semana santa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!